Y este número lo hicimos pensando en la ciudad de Nueva York, regulando a Tito Rodríguez, a los grandes bailables de la ciudad, la mulata coqueta para todos ustedes, la voz de Josué Rosado. Este número es dedicado a todas las mulatas coquetas. ¡Ey! La cosa. Seguro que sí. Y dice, ¡Mairarón! ¡Suscríbete! 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 El pollito me tiene mal, me tiene pura La reina del zumbado Ella es reina y amistad Ella es reina del zumbado Pero pollito me tiene senchulao Pero pollito me tiene senchulao Ay, Dios mío, qué mulato Si volviera la esclavitud Yo, esa reina del zumbado Ya perdí mi corazón Y después me importaría Si pagaría un millón ¡Millón, muchachos! Ahora con a la mulata en el mundo O la mulata en el mundo Si, señor, un abrazo ¡Conachando a Inegrentia! Gracias a ustedes, son bien lindos, son bien chéveres, tremenda familia. Estamos en casa, qué chévere, nos sentimos en casa.